Un saludo, tal parte, ¿me entiendes? Entonces, nosotros somos muy agradecidos en ese sentido. ¿Qué podemos escuchar, Baby No? Y vamos a ver un poco, Alicia, ¿qué podemos hacer? A ver un poco, vamos a hacer un poco esta... A la mujer cordillerana, ¿te parece? Ok. Eso, a ver. Un, dos, tres. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana. Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón. Y su voz muy paraguaya es la música serrana. De sabor apasionante que contagia el diapasón. Ese espíritu ha encarenado de los cerros guaraníes. Heroína laboriosa de belleza natural. Cual un pájaro campana habla, reza, llora y ríe. Al cantar su melodía de misterios montará. Esa. Esa. de los Andes, en el monte es ya la santa de mi culto guaraní. Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro cual un templo de esmeralda de imponente majestad. Orografica doncella, virgen blanca de ojos negros, en entrecumbres representas a la diosa libertad, entrecumbres representas a la diosa libertad. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda la guaranía para Club Libertad! ¡Me encantó! Pero eso también está interesante Alicia, o sea, que al final hayas encontrado a alguien que comparte tus gustos musicales,